Ya Ahora sé Sé que te perdí, mujer Pero igual me duele ver Que ahora no vas a volver Porque yo te fallé y no fue la primera vez Mis manos claman por tu piel Y mis ojos no te pueden ver Y mi mente sale a extrañar tus besos Como la primera vez Hoy desperté de nuevo pensando en Cómo acaricia tu piel Cómo gemías de placer A mí te lo sé que también Me piensa mami, eso ya lo sé bien Cómo acaricia va tu piel Cómo gemías de placer Y a mí toque no hubo nadie Que sea como tú, nadie que esté igual Que deje su perfume flotando en el aire Que haga de mi cama una pista de baile No sé si tú recordarás Cuando besaba tu vientre Cuando besaba tu vientre y me imaginaba Que haga de mi cama una pista de baile Hoy desperté de nuevo pensando en Cómo acaricia va tu piel Cómo gemías de placer A mí te lo sé que también Me piensa mami, eso ya lo sé bien Cómo acaricia va tu piel Cómo gemías de placer D.I.D.A.C.O. D.I.D.A.C.O. Jeff The Producer Mouse The Records La mente maestra